Atención que para allá lo veo, para pegarle a Cardona Alguna indicación le daba a Guerre, a Alexis Rodríguez Va a venir al centro de Cardona, vino al centro ¡Gol! ¡Al izquierdo! ¡Gol! 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 ¡De boca! Izquierdo, la dedicatoria creo para Carlos Tevez La mete Cardona, se va cerrando, venía izquierdo ¡Gol! 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 ¡De boca! ¡De boca! ¡De boca! De izquierdo que entró con el pie derecho Muchachos, es un fenómeno, este juega bárbaro Señores, encuentra un defensor con gol y todo Boca, señores, izquierdo 24 minutos, gana Boca, Boca 1, argentino 0 ¡Qué enfrentoso y adentro! ¡Tremendo! Abre el centro, viene el centro, pasadito ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Izquierdos ¡Gol! De boca, apareció Carlos Izquierdos El Cal Izquierdos, es para darle la victoria parcial Al líder del campeonato Izquierdos abre la cuenta Boca 1 Nueves Bien, el tiro de esquina ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca, de boca, de boca! Buscando el tercero, Boca El centro de Paul Se tira de palomita y está ¡Gol! Izquierdos ¡Gol! ¡De boca! ¡Gol! 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 Gracias.